El secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís y el subsecretario Isidro Isidro, no me acuerdo su apellido en este momento Para aclarar lo que va a pasar con la nueva licitación de medicamentos para el Seguro Popular Toda la sospecha es que se las van a dar a las mismas empresas que han venido vendiéndole al gobierno como un monopolio prácticamente a lo largo de todo el sexenio intercontinental de medicamentos y distribuidora internacional de medicamentos y equipo médico, Odimesa Estas empresas han recibido por lo menos dos contratos pero muchas ampliaciones en el ínterim de ambas licitaciones con pretextos diversos y en conjunto pues ya tienen más de tres años vendiéndole medicinas al gobierno del estado a precios estratosféricos, Guanajuato es de los estados más caros en cuanto al costo de los medicamentos para el Seguro Popular Esta vez se ha presentado otra empresa que es Farmacia Cell Fénix por cierto está más barata que las dos favoritas pero ya el secretario de finanzas dijo que no hay ningún problema en dárselas a los mismos que no hay ninguna ilegalidad, que todo está muy bien Fue duramente cuestionado sobre todo porque en la rueda de prensa estaba presente una periodista de medio escrito y televisivo de la Ciudad de México Selene, perdón, permítame un segundo para decirle cómo se llama Selene Ávila, perdón ya estuvo presente ahí y cuestionó duramente al secretario de finanzas a grado tal que hizo un berrinche, salió de sus casillas, se enojó mucho además también la interrumpieron constantemente por parte del coordinador de comunicación social Enrique Ávila tenemos un video donde esto se puede observar está abierto completamente son reglas de operación que ustedes pueden verificar pueden checar en los en los este está bien pero la otra fue su ubicación o licitación en la segunda licitación no me va a hacer usted es funcionario, está obligado yo voy a consultar pero no lo voy a entender no, no, yo sí lo quiero hay una primera licitación se declara de cierta se eliminan las tres por distintas causas o presentan la misma licitación se levanta una segunda licitación en la segunda licitación se vuelve a declarar de cierta entonces la ley le dice una vez que haces dos licitaciones puedes acudir a la forma de dinero pero las mismas que rechazaste en la licitación no, no, es que la causa de rechazo puede ser que se le olvide o presentar un documento pero siempre pasa lo mismo bueno, eso no está en nuestras manos pero cada año en cada licitación bueno, siguiente pregunta Isidro Macías, perdón es el subsecretario de administración que también estuvo presente ¿quién será en nuestras manos? ¿ Brooklyn? ¿plat challenge lady? relationship with the little